Este Apart Hotel ofrece recepción 24 horas en las famosas Ramblas, en el centro de Barcelona, cerca de muchos bares, restaurantes y tiendas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todos los estudios y apartamentos del Citadines Ramblas Barcelona cuentan con aire acondicionado y cocina con microondas, nevera y lavavajillas. Los baños están equipados con secador de pelo y todas las habitaciones tienen televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Las habitaciones clásicas disponen de nevera y hervidor de agua. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El precio incluye la limpieza del apartamento y el cambio de toallas y ropa de cama a uno vez por semana. Se pueden solicitar más servicios de limpieza bajo petición, que se cobrarán de acuerdo con las necesidades de los huéspedes. El Citadines ofrece servicio de alquiler de coches y bicicletas. El Apart Hotel también dispone de consigna de equipaje y servicio de venta de entradas para los lugares de interés de Barcelona. El establecimiento está a solo 100 metros de la Plaza Cataluña, donde hay una estación de metro y una parada del autobús del aeropuerto. El espectacular mercado de la boquería se encuentra a dos minutos a pie del Citadines Ramblas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.